Los Salmos Para que hables con Dios, los dos caminos. Dios, autor de la naturaleza humana, solo quiere la felicidad del hombre. Es muy significativo que el primer Salmo se extienda sobre el tema de la felicidad, así como el primer discurso de Jesús que empezará por felices. Salmo 1 La verdadera felicidad Dichoso el hombre aquel que no asiste a reuniones de malvados, ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta, mas cumplir la ley de Dios es su alegría y murmura su oración de día y de noche. La verdadera felicidad Porque el camino del bien, Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. Salmo 5 Oración de la mañana Señor, oye mi voz, atiende a mi gemido, escucha mi plegaria, oh Rey mío y Dios mío. A ti ruego Señor, que de mañana escuches mi voz, te dirijo temprano mi oración y luego espero en ti. A ti, oh Dios, no te gusta la maldad y niegas hospedaje a los malvados. Las piernas de los malvados. Los malvados. Los malvados. Señor, tú pones la malvados. Pero yo, por tu bondad inmensa, puedo entrar en tu casa y postrarme en tu templo sagrado, lleno de reverencia. Señor, frente a mis enemigos. Señor, frente a mis enemigos, haz que mi conducta sea justa y que siga derecho tu senda. Nada de sincero hay en su boca, su corazón tramando está maldades. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras adulan con labios melosos. Castígalos, oh Dios, como merecen, de modo que fracasen sus proyectos. Despídelos por sus muchos crímenes, ya que contra ti se rebelaron. Cuantos a ti se acogen, que se alegren y su alegría dure para siempre. Protege a los que quieren tu nombre, para ellos tú eres su contento. Señor, tú das tu bendición al justo y tu bondad lo cubre como escudo. Salmo 4 Oración de la noche Cuando te llamo a ti, tú me respondes, oh mi Dios salvador. Tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, varones, tendrán endurecido el corazón? ¿Por qué aman el engaño y persiguen corriendo lo que es falso? Sepan que con su amigo, maravillas ejecutó el Señor. Él me atiende las veces que le invoco. Tiriten de pavor, pero no pequen, en silencio mediten en su lecho. Ofrezcan sacrificios al Señor, como la ley lo ordena, y confíen en él. Son muchos los que dicen, cuando por fin nos salvará de todo. Señor, muéstranos, oh Dios, tu rostro alegre. Tú alegras mucho más mi corazón, que cuando ellos se sienten rebosantes de tanto trigo y vino cosechados. Me acuesto en paz, y al punto yo me duermo. Porque Señor, tú solo me das seguridad. Salmo 6 Oración en tiempo de la angustia Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu enojo. Misericordia, Señor, que desfallezco. Sáname tú, porque el temor ha carcomido mis huesos. Aquí me tienes sumamente perturbado, y te pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, vuélvete a mí, libra mi alma y sálvame con tu gran compasión. Porque después de muerto, nadie te recuerda. En el lugar oscuro, nadie te alaba. De tanto gemir, estoy agotado. De noche en mi cama lloro, y mis lágrimas corren por el suelo. Mis ojos se consumen de tristeza, y envejezco al ver tantos enemigos. Apártense de mí, los malvados, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi plegaria, y ha aceptado mi oración. Que todos mis adversarios se avergüencen y se asusten, y de repente retrocedan aterrados. Amén. 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 por encima de los cielos es cantada por labios infantiles. Tú opones tu castillo al agresor para vencer a contrarios y rebeldes. Al ver tus cielos, obra de tus dedos, luna y estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que de él cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y de grandeza. Le entregaste las obras de tus manos, bajo sus pies has puesto cuanto existe, ovejas y bueyes todos juntos, como también las fieras salvajes, aves del cielo y peces del mar, que andan por las sendas de los mares. Oh Señor, nuestro Dios, qué glorioso tu nombre por la tierra. Salmo 22 Oración de la Angustia y el Honor Oh Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día te llamo y no me atiendes. De noche no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario, y allí te alaba el pueblo de Israel. En ti esperaron siempre nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron, viéndolos salvados. Dios, su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre, vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, muecas hacen y mueven la cabeza. Confía en el Señor que lo libre, que lo salve, si es cierto que es su amigo. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales. Me entregaron a ti, apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. No partas que la angustia me rodea, quédate, pues no tengo quien me ayude. Me rodean ovillos numerosos y me cercan los toros de basal. Con sus bocas abiertas me amenazan, como de león rugiente que desgarra. Yo soy como el arroyo que se escurre. Todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera, dentro de mis entrañas se derrite. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Me reduces al polvo de la muerte. Como perros de presa me rodean, me acomete una banda de malvados. Mis manos y mis pies se han traspasado, y contaron mis huesos uno a uno. Esta gente me marca y me vigila. Reparten entre sí mis vestiduras, y mi túnica se juegan a los dados. Mas tú, Señor, de mí no te separes. Auxilio mío, corre a socorrerme. Libra tú de la espada mi existencia, de las patas del can salva mi vida. Sálvame de la boca del león, de los cuernos del toro mi pobre alma. Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré también en la asamblea. Alaben al Señor sus servidores. Todo el linaje de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema. Porque no ha despreciado, ni ha desdeñado al pobre en su miseria. Ni le ha vuelto la cara, y a sus invocaciones le hizo caso. Para ti mi alabanza en la asamblea. Para ti mis votos cumpliré ante su vista. Los pobres comerán hasta saciarse. Alabarán a Dios los que lo buscan. Vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra, y a Él se volverá. Todos los pueblos, razas y naciones, ante Él se postrarán. Reyes Dios, Señor de las naciones. Todo mortal honor le rendirá. Se agacharán al verlo los que al sepulcro van. Para Dios, será sólo mi existencia. Lo servirán mis hijos. Hablarán del Señor a los que vengan a los pueblos futuros. Que es justo les dirán, tal es su obra. Salmo 2 La victoria del Mesías Para que meten ruido las naciones, y los pueblos se quejan sin motivo. Se levantan los reyes de la tierra, y sus jefes conspiran en contra del Señor y su elegido. Eh, vamos, rompamos sus cadenas, y su yugo quebremos. Aquel que es rey del cielo se sonríe, mi Dios se burla de ellos. Luego les habla con enojo, y los asusta con su rabia. Ya tengo consagrado yo a mi rey en Sion, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor, pues Él me ha dicho, Tú eres hijo mío, hoy te he dado la vida. Pídeme, y serán tu herencia las naciones. Tu propiedad los confines de la tierra. Las podrás aplastar con vara de hierro, y romperlas como cántaro de greda. Y ahora reyes, entiendan. Corríjanse los jueces de la tierra. Sirvan a Dios con temor. Besen temblando sus pies. Si se enojaré, ustedes morirán. Pues su cólera estalla en un momento. Felices los que buscan su cariño. Salmo 23 Dios es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar. Y adonde brota agua fresca, me conduce. Fortalece mi alma, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceites me perfumas la cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. Salmo 25 Para pedir ayuda y protección. Señor, mi Dios, a ti levanto mi alma. En ti confío. Señor, que no sea avergonzado, que no se alegren mis enemigos. Los que esperan en ti nunca serán confundidos. Pero en cambio, los serán quienes quieren engañarte. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guiame en tu verdad. Enseñame tú que eres mi Dios y Salvador. Señor, no olvides que eres compasivo y bondadoso desde toda la eternidad. No recuerdes los pecados y extravíos de mi juventud. Señor, acuérdate de mí según tu misericordia. El Señor es bueno y recto. Por eso, muestra el camino a los extraviados. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los pobres el camino. Todas sus sendas son amor y lealtad para el que guarda su alianza y sus preceptos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mi pecado, que es muy grande. Al hombre que teme al Señor, él le enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morirá y sus descendientes poseerán la tierra. El Señor se muestra a quien lo teme y le manifiesta su amistad. En todo tiempo mis ojos están puestos en él, que me guarda de caer en la trampa. Mírame y ten lástima, porque soy pobre y desvalido. Alivia las angustias de mi alma y líbrame de mis penas. Contempla mi miseria y mi trabajo y perdona mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos y con qué odio me persiguen. No seré confundido después de tanto confiar en ti. Inocencia y vida recta me guardarán, porque espero en ti. Oh Dios, libra a Israel de todas sus angustias. No seré confundido después de tanto confiar en ti. Salmo 27 Oración del justo en la hora del peligro El Señor es mi luz y mi salud ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor ¿De quién puedo temblar? Cuando los malos contra mí se lanzan Para comer mi carne Ellos, mis enemigos y contrarios Resbalan y sucumben Si me sitia un ejército contrario Mi corazón no teme Si se levanta contra mí la guerra Aún tendré confianza Un deseo al Señor solo le pido El deseo que yo busco Es habitar en casa del Señor Mientras dure mi vida Que yo pueda gozar de su dulzura Y contemplar su templo Porque Él me dará asilo en su cabaña En el día de mi desgracia Me guarda en el secreto de su tienda Me alza sobre la roca Y ahora mi cabeza se levanta Y ahora mi cabeza se levanta Sobre mis enemigos que me cercan Ofreceré en su tienda sacrificios Sacrificios gloriosos Tocar Cantar yo quiero al Señor Señor Oye la voz con la que a ti te clamo Escucha por piedad Mi corazón de ti me habla diciendo Procura ver su faz Es tu rostro Señor Lo que yo busco No me escondas tu cara Con enojo a tu siervo No rechaces Eres tú mi defensa No me abandones No me dejes solo Mi Dios y Salvador Si mi padre o mi madre me abandonan Me acogerá el Señor Enséñame Señor el buen camino Guiame siempre por sendero plano Frente a mis enemigos Líbrame del afán de mis contrarios Pues hablan contra mí falsos testigos Que lanzan amenazas La bondad del Señor Espero ver Donde moran los vivos Confía en el Señor Ánimo Arriba Espera en el Señor Salmo 29 La voz de Dios En las horas más difíciles Hijos de Dios Den gloria al Señor Reconozcan su gloria y su poder Tributen gloria al nombre del Señor Adórenlo con vestiduras sagradas La voz del Señor La voz del Señor sobre las aguas Retumba el trueno de la majestad de Dios El Señor sobre las inmensas aguas Voz del Señor en la fuerza Voz del Señor en la grandeza Voz del Señor que parte el alto cedro El Señor derriba los cedros del Líbano Hace saltar al Líbano como un ovillo Y al Sarión como a la cría de búfalos Voz del Señor que arranca llamaradas Voz del Señor que sacude el desierto El Señor estremece el desierto de Cadez Voz del Señor que doblega los árboles y arranca los bosques Una sola voz resuena en su templo Gloria El Señor se sienta por encima de la tormenta Se sienta como Rey y para siempre El Señor dará fuerza a su pueblo Y bendiciones de paz Salmo 30 Oración del agradecimiento Señor, te alabaré Porque me has librado y no dejaste que mis enemigos se rieran de mí Oh Señor y Dios mío Clame a Ti y me has sanado Señor, tú sacaste mi alma del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Que sus fieles canten al Señor Y den gracias a su santo nombre Porque su enojo dura unos momentos Y su bondad la vida entera Al atardecer nos visita el llanto Y por la mañana la alegría Yo pensaba muy seguro Jamás seré perturbado Tu bondad Señor Me aseguraba honor y poder Pero apenas escondiste tu rostro Quedé desconcertado Señor, a Ti clamo e imploro La misericordia de Dios Que ganas con mi muerte Que ganas con que yo baje al sepulcro Te alabará el polvo de los muertos O dará gloria a tu lealtad Señor, escúchame y ten piedad de mí Señor, sé mi ayuda Convertiste mi duelo en alegre danza Me sacaste el vestido de penitencia Y me vestiste de alegría Por eso Que mi alma cante Y no se calle Señor Dios mío Yo te quiero alabar Eternamente Dios mío Dios mío Él 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 Salmo 71 Oración de un anciano En ti Señor confío que no sea jamás defraudado Dios justo, libérame, rescátame, inclina a mí tu oído y sálvame Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve Tú eres mi roca, Tú eres mi fortaleza Dios mío, retírame de las manos del hombre malo De las garras del malvado y del opresor Ya que Tú Señor eres mi esperanza Y desde mi juventud he confiado en Ti Desde el seno de mi madre me apoyé en Ti Y Tú me adoptaste al nacer Siempre he sido agradecido contigo Digan lo que digan Tú eres mi potente ayuda Mi boca está llena de Tu alabanza Y canta Tu gloria el día entero No me rechaces cuando llegue a la vejez No me desampares Cuando me fallen las fuerzas Cuando mis enemigos me quieren mal Y se ponen de acuerdo Los que quieren matarme Y dicen Dios lo abandonó Persíganlo y agárrenlo Que nadie lo defienda Oh Dios No te alejes Dios mío Ven pronto a socorrerme Vergüenza y derrota para los que atentan contra mi vida Que queden cubiertos de confusión y de vergüenza Los que buscan mi desgracia Pero yo esperaré sin cesar Y te alabaré cada día más Pues son incontables las pruebas que me has dado de Tu justicia Y de Tu auxilio Celebraré las hazañas del Señor Y recordaré que sólo Tú Señor Restableces el derecho y la justicia Oh Dios Me has enseñado desde mi juventud Y hasta ahora Anuncio Tus maravillas Dios mío No me desampares ahora en mi vejez y ancianidad Mientras anuncio Tu poder a esta generación Y Tu valentía a los siglos venideros Oh Dios Les hablaré de Tu justicia que llega del cielo Quien como Tú Que has hecho mil maravillas Me hiciste pasar muchas pruebas y miserias Pero volverás para darme vida Y me harás subir del abismo De ahí saldré engrandecido y de nuevo Me concederás Tu consuelo Y yo te celebraré Te celebraré oh Dios Al son del arpa por Tu fiel ayuda Oh Santo Dios de Israel Quiero cantarte acompañado de la cítara Y te celebrarán mis labios Mi alma que redimiste Anunciaré todo el día Tu justicia Pues estarán por tierra y deshonrados Los que buscaban mi desgracia Salmo 51 Oración de un pecador Piedad de mi Señor En Tu bondad Por Tu gran corazón Borra mi falta Que mi alma quede limpia de malicia Purifícame Tú de mi pecado Pues mi pecado yo bien lo conozco Mi falta no se aparte de mi mente Contra Ti Contra Ti Contra Ti solo pequé Lo que es malo a Tus ojos Yo lo hice Por eso en Tu sentencia Tú eres justo No hay reproche en el juicio de Tus labios Tú ves que malo soy de nacimiento En pecado me concibió mi madre Tú quieres rectitud de corazón Enseñame en secreto lo que es sabio Rociame con agua y seré limpio Lávame y seré blanco Y seré blanco como la nieve Un espíritu de tu corazón Un espíritu firme Un espíritu firme hace en mí No me rechaces lejos de Tu rostro Ni apartes de mí Tu santo espíritu Dame Tu salvación que regocija Mantén en mí un alma generosa Indicaré el camino a los desviados Aquí se volverán los descarriados De la muerte presérvame Señor Y aclamará mi lengua Tu justicia Señor Abre mis labios Y cantará mi boca Tu alabanza Un sacrificio no te gustaría Ni querrás si te ofrezco un holocausto Un corazón contrito te presento No desdeñes un alma destrozada Favorece a Sion en Tu bondad Edifica de nuevo sus murallas A ti te guardarán los sacrificios Ofrendas y holocaustos que son justos Salmo 91 Oración pidiendo protección a Dios Tú que habitas al amparo del Altísimo A la sombra del Todopoderoso Dile al Señor Mi amparo Mi refugio en Ti, mi Dios Yo pongo mi confianza Él te libra del lazo del cazador Que busca destruirte Te cubre con sus alas Y será su plumaje tu refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu diestra Tú permaneces fuera de peligro Su lealtad te escuda y te protege Basta que tengas tus ojos abiertos Y verás el castigo del impío Tú que dices Mi amparo es el Señor Y que haces del Altísimo tu asilo No podrá la desgracia dominarte Ni la plaga acercarse a tu morada Pues has dado a sus ángeles la orden De protegerte en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Me llamará Yo le responderé Y estaré con él en la desgracia Lo salvaré Y lo enalteceré Lo saciaré de días numerosos Y haré que pueda ver mi salvación Amén 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 Gracias por ver el video.